Pide recaudadora de rentas a los contribuyentes solamente dirigirse con las trabajadoras de este departamento para no caer en fraudes. Decirles que tengan mucho cuidado con gente que está fuera de recaudación, donde de alguna manera en días pasados estuvieron vendiendo los números, cosa que no está autorizada por esta institución. La recaudación de rentas al momento de que la gente va ingresando a nuestras instalaciones se les va dando un boleto de turno, el cual se está tomando en cuenta en las diferentes cajas. Cada caja se menciona, ahora si valga la redundancia, el turno que sigue. Queremos pedirles su paciencia. No tenemos nosotros la culpa de que no haya las suficientes placas para nosotros dotarlos a ustedes. Si nosotros tuviéramos ese número de placas que necesitamos diarias para hacer los canjes, tenga la plena seguridad que lo haremos. Conforme el tiempo vaya pasando, nosotros nos vamos a ir normalizando. Les pedimos por favor su paciencia. Sé que todo mundo quiere aprovechar los tiempos de descuentos. Se los entiendo y quiero felicitar a la gente que quiere hacerlo. Pero lamentablemente no está en nosotros, los empleados de recaudación de rentas, ampliar los términos. Si el gobierno tiene a bien hacer una ampliación de términos, nosotros los vamos a respetar. Si no, seguirán siendo los mismos que el 15 en enero, el 10 en febrero y el 5 en marzo. Hago una aclaración. A los empresarios, sus plaqueos inician el primero de marzo, con una circunstancia de 30% de descuento en plaqueo y el 15 de descuento en refrendos. Para que de alguna manera vayan haciendo, manejando su retención de placas, porque no vamos a dar placas nuevas si no nos entregan las que ahorita tienen. Yo le pido a la ciudadanía nos comprenda. Les suplico por favor que no se dejen engañar por gente que esté afuera dándoles números que no corresponden a esta recaudación.